El actor Arturo Carmona continúa con las ganas de volver a contraer matrimonio y más ahora que acudió a la boda de su amigo Gerardo Quiroz. Aunque no sean las bodas, cuando encuentras a la persona adecuada, la persona que sientes que es el amor de tu vida, porque eso es desde adentro, desde que se nace, se nace desde muy profundo de tu corazón, entonces pues bueno, no necesitas estar en una boda para que se te antoje eso. Se incómodó un poco cuando le cuestionamos y ya está próximo a entregar el anillo a su actual novia, Sonia Trediño. Híjole, me ponen en una situación bien, porque si la quiero sorprender, ¿cómo les voy a decir delante de usted? Sí, bueno, obviamente son momentos bien importantes que queremos, primero que nada, sorprender, porque pues bueno, de eso se trata. Me pusieron en aprietos porque no quiero decir eso en frente de ella, pero bueno, es el plan. Tenemos la intención obviamente de dar pasos importantes en nuestras vidas y cuando estoy con una compañera de vida, que en este es mi caso, pues bueno, estoy feliz. Es la misma Región Montana quien nos dijo por qué es el hombre de su vida y sobre todo, por qué desea casarse con el exfutbolista. Todo a su tiempo, sí, cuando sea el momento perfecto, será. ¿Crees que es el hombre de tu vida? Claro, totalmente. ¿Qué es lo que más te enamora de él? Todo, todo su ser me encanta, todo, todo él. No tengo ningún, no tengo nada más que decir más que es el hombre de mí. Arturo Carmona espera que la vida pronto le dé la dicha de comenzar una nueva familia. Sí, por supuesto, por supuesto. Este, me encantaría formar una familia con ella y si Dios lo permite, pues bueno, ya veremos en qué momento también. Son momentos que obviamente son perfectos para Dios y cuando Él lo indique y lo marque, vamos a estar ahí listos para eso. Con imágenes de Jorge Alonso, informó para La Cuchara, Rodrigo Montiel.